Oiga, compadre, salvo su chile, hay demandas y sentimientos Quiero morirme como mueren los inviernos, bajo el silencio de una noche vela niega Quiero morirme como se muere mi pueblo, serenamente sin quejarme de esta pena Quiero el sepulcro de una noche sin lucero, luego resucitar para una luna parrandera Quiero el sepulcro de una noche sin lucero, luego resucitar para una luna parrandera Quiero morirme bajo el beso de una novia, en cada verso de un paseo villanerero Quiero robarle los minutos a las horas, pa' que mis padres nunca se me pongan viejos Quiero espantarse a misla por la medianoche, y reemplazar su tido por los bajos de lucero Quiero a mi novia casi una niña, blanquita y tierna, muy sencillita y del alma buena Con su expresión soñadora Quiero lo dulce de cañaverales, la fruta madura de un río musical Para el tu saco amargo de esta pena, ahogando el sufrimiento de este mal Para el tu saco amargo de esta pena, ahogando el sufrimiento de este mal Mi querido empresario, a tres por ocho, sueño cosido del viejo Raúl Comadre, margarita, gallego y Olga, y todos sus hermanitos en la margarita Si me enamoro me verán es tristecido, porque mi suerte tiene alma de papel Me pone triste tantos sueños y ha perdido, amores buenos que murieron al nacer Cuantas promesas se orillan en el camino, se fueron lisonjeras, yo las quiero como ayer Cuantas promesas se orillan en el camino, se fueron lisonjeras, yo las quiero como ayer Quiero escuchar la melodía de aquel canario, que en un descuido se ha escapado de su jaula Que cantar eres sin embargo solitario, bajo las sombras de un manquito en la sabana Quiero partirle el corazón a mi guayado, afilo de una pena que me duele aquí en el alma Quiero partirle el corazón a mi guayado, afilo de una pena que me duele aquí en el alma Quiero a mi novia casi una niña, flaquita y tierna, muy sencillita y del alma buena, con su impresión soñadora Quiero lo dulce de un cañaveral y la fruta madura y un río musical Para endulzar lo amargo de esta pena, ahogando el sufrimiento de este mal Para endulzar lo amargo de esta pena, ahogando el sufrimiento de este mal Quiero lo dulce de un cañaveral y la fruta madura, vivan los hombres y un río musical Quiero lo dulce de un cañaveral y la fruta madura, vivan los hombres y un río musical ¡Gracias al pacifico!